Eh, tú. ¿Tú eres Belguel? Sí, tú. Oye, que estamos hablando contigo. Eres ese del que habla todo el mundo, ¿no? Espera y verás. ¡Toda la jeta! Yo no tengo ningún recuerdo feliz de mi infancia. Con esto no quiero decir que nunca haya experimentado sentimientos de alegría o de felicidad. Lo que pasa es que el sufrimiento es totalitario. Alan Kurt no es un lugar bonito, ¿vale? En internet lo describen como triste, descuidado, pobre, postindustrial y hasta aislado. Una, dos o tres veces por semana me levantaba de mi cama y me iba a la habitación de mis padres. La necesidad de estar cerca de ella era mucho más fuerte que el miedo que tenía mi padre. No eres un tío. Yo no le he criado así, lo he criado como los otros chicos. ¿Por qué se comporta como una niña? ¿Por qué hace eso? Hoy voy a ser un hombre. Hoy voy a ser un hombre. Hoy voy a ser un hombre.